Buenos días amigas, aquí otra vuelta con ustedes saludándolas y voy a hacer un trasplante voy a hacer un trasplante de estos nopalitos que la verdad, pues voy a voy a ver que, pues sí, que ya necesitan trasplantarse, porque miren como están entonces pues, como ya ven que luego pues yo no tengo muchas macetas, pero pues que creen que compré estos botes de unicel, que este que miren, son de esos grandecitos, ya les hice hoyitos, ya les hice hoyitos y pues voy a plantar algunos, entonces las invito a a que estemos aquí juntas trasplantando amigas hoy no tengo a mi hija que me ayude, entonces pues a ver como sale este video, pero dije bueno, voy a invitar a mis amigas a que este a que trasplantemos juntas ahorita este voy a echarle tensontle, ya saben y este, y tierra entonces pues aquí las invito amigas miren amigas, pues aquí tengo el tensontle entonces pues ya saben que yo así le hago, espero este pues que si lo lo grabé bien amigas, es que pues como les digo mi hija hoy no vino y así que pues no lo no me pudo ayudar entonces, pero pues yo dije de todos modos pues yo les tengo que que decir a mis amigas lo que voy a hacer entonces pues yo ya tengo aquí mi tierra y este y pues aquí miren aquí le voy a echar tierra y tensontle como les digo ya no me gusta mucho este revolver la tierra con el tensontle mejor le voy poniendo capas capas de tensontle y capas de de tierra para que así esté pues no sé, así me ha dado mejor resultado como que no se moja tanto y y como va por capas pues se les va se va este hay acomodando la la tierra entonces miren amigas aquí ya le eché y este y como les digo a ver como como sale este esta este video entonces miren aquí voy a hacer este primer trasplante de de esta de estos nopales porque ya la verdad este ya necesitan miren entonces aquí miren aquí ya tengo este en la tierra y y aquí están los nopalitos ay se cayó pero pues este ya casi está afuera amigas miren déjenlo déjenlo saco como les digo pues no quedo muy bien sola pero pues ahí le voy a hacer miren amigas como les digo miren tienen tienen tensón porque ya ven que yo así lo lo pongo entonces lo que voy a hacer es que aquí le voy a le se lo voy a poner estos nopalitos crecen mucho ya tengo yo unos que tengo muy muy grandes pero pues estos la verdad ya necesitan trasplante entonces pues aquí se los voy a hacer pues ahorita así como pueda porque como les digo no puedo grabar y y este y trasplantarlos pero pues como yo pueda miren espérense miren amigas pues ya aquí como pude lo paré y este y le voy a seguir echando tierrita así para que porque miren estas tenquitas ya se ven muy este que les falta agua por lo mismo que pues ya no ya no este ya le hacía falta un un trasplante entonces pues ya aquí lo lo voy a a trasplantar y ya ojalá este pues ya se dé bonito porque como les digo tengo tengo este tengo otros ya están más grandes pero están en una en una maceta más pues sí más grande pero dije pues que que les haré ahora mis amigas pues bueno voy a trabajar porque aunque no aunque yo no grabara pues de todos modos lo tengo que hacer amigas como como lo hacía yo antes de que mi hija me me abriera este este canal para que yo este subiera mis videos pero como les digo este de todos modos pues yo tengo que que seguir miren amigas así quedó el el nopalito ojalá y y quede bien miren ya como les digo en estas macetas de unicel pues así las las puse y dejen de este voy a trasplantar otro miren amigas voy a trasplantar otra cosa ahorita tengo muchas cosas que trasplantar pero pues ahorita voy a trasplantar estos miren ahí lo estoy echando el tensonte y luego la la tierra como les digo amigas yo de todos modos pues aquí me la me la vivo aquí en mi jardín y pues tengo que darles mantenimiento a a las plantas que ahorita como ahorita que es diciembre digo diciembre enero y que hace mucho frío se ponen medias feas hasta que ya empieza a entrar más calor se ponen así miren amigas voy a trasplantar tengo este también aquí para trasplantar y ahí el otro nopal pero pues voy a enseñarles miren también tengo esta que voy a trasplantar la quiero trasplantar y este y este pero ahorita voy a poner ese ahí miren amigas ya lo saqué de aquí ven que les dije que ya lo iba yo a cambiar porque la verdad ya todo estaba bien craquelado entonces este pues ya lo puse en este al cactus para que ahí se se ponga bien y ya nomás le voy a echar tierra pues más que nada amigas ahora sí que discúlpenme si no si no sale bien el video o no grabo bien como yo les digo la verdad la verdad a mí me gusta hacer todo esto pero pues quisiera yo también compartírselos pero les digo que es muy difícil pues por ejemplo así que salga bien el video y este y que yo esté grabando y haciéndolo porque pues no no sale igual pero pues ahí ustedes yo más que nada amigas quiero platicar así con ustedes este pues ahora sí que saludarlas y y que aquí pasemos un un ratito como siempre les he dicho amigas que creen porque es que luego yo digo pues se van a se van a aburrir porque pues siempre es lo mismo y luego digo pues ya lo haré yo lo haré yo sola no grabaré pero luego digo pues sí porque unas unas amigas que que sí me ven que siempre me siempre me escriben unos unos este unos señores también que me escriben y este y digo pues ellos siempre siempre están al pendiente de lo que de lo que yo estoy haciendo entonces digo no pues como no yo los quiero saludar como ahora sí que aquí les platico un ratito como la señora Rocío Guzmán que siempre siempre me alienta y y ella siempre está al pendiente de mis videos ella también dice que ella también tiene muchas plantitas y cactus y que pues ahora sí que le gusta y luego me dice no señora ira pues usted sígalos haciendo pero les digo luego yo digo ay pues se aburrirán pero pues como de todos modos yo tengo que estar aquí este como les digo este cuidándolos bueno digo pues si una persona o dos me ven pues está bien porque pues así y aquí y aquí nos la pasamos un ratito antes de irnos a hacer nuestro que hacer miren allá llevo esos dos entonces le mando un saludo a a mi amiga Rocío Guzmán que como les digo siempre me me apoya y y este otros señores que también este pues ahora sí que no los menciono porque pues luego digo a lo mejor ellos no quieren pero de todos modos yo les mando muchos saludos a ellos y y que no ahora sí que pues yo sé yo hago estos videos porque como les digo tengo que venir aquí a ver mis plantas a echarles agua a unas que ya están emplagadas pues echarles este el este que yo hago de del spray porque les digo que ahorita en diciembre bueno diciembre duro yo con diciembre como acabo de pasar este que creen que se empiezan a llenar de de hongos las plantas no sé miren pero yo también he visto otros canales que también se están quejando de eso miren por ejemplo esta le salen estas manchas negras miren miren estas manchas y entonces pues he visto que también a otras personas que también tienen así suculentas les salen estas estas manchas miren entonces este digo pues no nomás es a mí y ellas como dicen pues no es cochinilla y pues si yo también he visto que que no es cochinilla pero pues sabe que animal será que se les mete pues yo de todos modos ahí le ahí le he hecho amiga miren digo pues si es cochinilla o no es cochinilla yo de todos modos les les he hecho el preparado que les he dicho amigas y pues digo si es algún animalillo pues para que se les muera entonces pues esto vengo a hacer siempre amigas como esta pues ya le eché ahí voy a seguir observándola como sigue porque les digo que también en otros canales vi que también se están quejando de esas manchas negras entonces pues como les digo aquí me la paso entonces digo esta también necesita trasplante miren estaba en una de esas de unicel pero pues ya creció porque cuando yo la planté pues era así una chiquita así pero pues ya creció entonces la tengo que trasplantar y y también esta miren miren esta ahorita se las enseño esta cebra miren que ya francamente se salió de ahí de donde la tenía miren 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 entonces la voy a trasplantar es que ya ven que estas como como se reproducen miren aquí está uno un magueje y este y así van saliendo muchos entonces pues también este lo voy a trasplantar entonces como les digo y por eso compré este tipo de botes ese tipo de de botes que son más grandes miren pues yo yo digo bueno son como macetas porque la verdad si si este agarra mucha tierra y entonces si me salen más baratos y a los que son más chiquitos a los que son más chiquitos les pongo de estas de estas ajá por ejemplo este lo voy a poner en esos 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 que son más chicos entonces estos son los recipientes y miren amigas aquí también este que les digo que no sé si es un un bicho que no se les alcanza a ver porque les digo que los va como haciendo feos y como yo no se los veo pues les digo que los fumigo con el jabón y ya cuando veo ya se pusieron bien quiere decir que algo tenían entonces pues así les echo cuando los veo feos como este miren ya lo fumigue entonces esto me la paso haciendo amigas y también quería cambiar estas secheverias miren que ahí están se ven muy chiquitas miren pero también las quiero cambiar en estos en estos más grandes y eso me la voy a voy a pasar esta mañana haciendo estos estos trasplantes amigas pero como les digo y fumigándolas pero para que no se haga tan largo el video y eso pues aquí nomás les enseño que voy a trasplantar así como trasplante esos voy a trasplantar estos otros y para saludar las amigas como les digo muchos saludos a todas y yo les digo a veces digo bueno pues ya me voy a subir a trabajar y pues ya no haré video pero luego pues ya digo ay como no voy a saludar a mis amigos a los que siempre están aquí conmigo porque ya ven que pues hay muchos canales de aquí de plantas como ahora de la pandemia como que este como no teníamos que hacer pues hagan de cuenta que se se vino este la pandemia y mucha gente pues también abrió canales y hay muchos canales de plantas de muchas cosas y pues todas tienen unas plantas muy bonitas y yo les digo yo aquí le hago la lucha también a mis plantas que siempre me han gustado y aquí me la paso y a veces digo bueno pues antes no no grababa y me la pasaba nada más este viéndolas aquí igual lo que hago ahorita miren ahí este ese cactus de navidad que también está en un botecito pues ya está floreciendo y así muchas entonces este digo bueno pues miren ese corazón que lo tuve que echar para allá porque ya ven que esos cuelgan un montón y entonces ahí lo eché sobre esa planta porque este le nacen muchos esas bolitas que tienen ahí ya esas las pueden ustedes trasplantar y y la tengo en ese bote y tengo otras pero les digo que cuelgan mucho y pues ya llegan hasta el suelo entonces pues aquí me la paso amigas yo la verdad este pues si ustedes estuvieran aquí pues yo practicaría con ustedes y aquí estaríamos en las plantas pero ahora sí que ustedes también pues viven muy lejos en otros en otras ciudades o no o en algún otro país pero yo de todos modos amigas yo donde quiera que estén pues yo les mando muchos saludos y muchas bendiciones que estén ustedes bien y a todos los que me ven y que están suscritos yo les mando muchos saludos amigas y espero que pues no no dejen de de seguirme y este porque yo de todos modos pues ya las tengo voy a tener que seguir trasplantándolas como les digo esta cebrita que tengo que trasplantar y ya no nomás es una ya se hicieron varias y que creen que si uno las tiene en el sol un poco como estas las le dio un poquito el sol pues hicieron cafecitas pero en realidad ellas se ponen verdes bien bonitas y pues yo creo que ustedes también tienen en su jardín plantas muy bonitas que yo también me gustaría verlas pero pues no 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 se puede todo entonces pues aquí nada más las les platico amigas miren ahí tengo el montón de cactus cacahuate que ven que les dije que los tuve que plantar porque como que todos se habían desprendido pues ahí los tengo entonces aquí les voy dando un poquito de mantenimiento de un poquito de cariño para que ellos no se sientan solitos porque que creen amigas que si uno los deja de como que de apapachar este se sienten y más pronto les caen las plagas miren este cactus cacahuate lo tuve que traer para acá porque se estaba se estaba haciendo feo entonces pues ya yo platiqué con él le dije que no que no que no sienta que no lo quiero porque a veces no subo y le digo no tú no te tú no te sientas y miren que bonito se puso verde aquí porque cuando les da el puro sol se ponen moraditos morados pero que creen que ya va a llegar el día en que ya van a florecer porque ya he visto que ya empiezan a florecer y estos ya ven que me gustan muchos porque ya ven que se ponen así así de de bonitos muy chistosos miren este y así tengo varios que uno se miren este por ejemplo ya se ya se desprendió solito pero ese lo pongo así en estas macetitas así entonces ese también lo voy a trasplantar porque pues se cayó solo y entonces miren acá tengo este otro este que este lo voy a poner yo creo ya en una maceta de esas de esas que traje grandes miren entonces lo voy a les digo que ahorita en eso me la voy a pasar trasplantándolos miren aquí tiene una verdolaga entonces este ya ven miren que se las he enseñado miren también lo eché para acá pero yo creo que ese ese sí ya los voy a poner en esta miren en estas en estas macetas ya más grande y entonces aquí me voy a seguir aquí yo ya tengo aquí todo mi material y voy a seguir este trasplantando aquí solita ahora sí que como les digo y estoy solita no vino mi hija y yo no me ayudó a grabar espero que pues me disculpen si no si no se grabó bien amigas es que pues no puedo estarlo haciendo y estar grabando voy a ver si ya puedo a ver si hay yo como les diré como grabar sin que yo ocupe las manos para que este ya les pueda yo grabar y a la vez trabajar y no nada más este porque sí se puede pero pues ahora así como les digo luego uno pues tiene que salir y yo les digo que me da pena luego mis hijas me dicen ay mamá pues que tiene que te vean le digo ay pues no sé hija me da tanta pena dice es que así podrías trabajar mejor porque pues ya tú dejas el celular en algún lado y pues ya tú ahí el celular no se mueve y ya puedes grabar y le digo ay pues sí luego a veces sí me quiero animar pero a veces digo ay no pues pero bueno lo voy a pensar amigas pues ahora sí que aquí les dejo esto ya platicamos un ratito ya les dije que yo me voy a seguir trabajando trabajando aquí en mis en mis plantas echándole echándole este el spray a las que se necesiten y trasplantando a estos a estos este cactus deformes que miren amigas esto parece como si fuera pelucita pero no este que creen que se me hace que aquí va ahí va este a florecer miren porque si me dijo mi amiga rocío que así se hacían peluditos y ya iban a florecer entonces a lo mejor aquí este como les digo voy a trasplantar los estos de aquí porque les digo que a veces allá en el sol se hacen moraditos y aquí en la sombra se hacen verdecitos miren pero de todos modos ellos son muy bonitos bueno amigas pues me dio gusto platicar con ustedes y ahora sí que donde quiera que estén les mando muchos abrazos y ahora sí que pues qué más les puedo decir aquí nos vemos en otro vídeo ahora sí que suscríbanse y denme like hasta un nuevo vídeo bye